Dicen que los pactos se van a decidir caso por caso, pero pónganos algunas líneas rojas. En el caso de Andalucía ya lo sabemos, ha dicho, no tiro a dos imputados en... Bueno, el de caso de Andalucía es muy particular porque nosotros, nuestro candidato, ahora ya presidente del grupo parlamentario, ha hecho llegar a Susana Díaz, presidente esta semana, una carta con nuestro pacto anticorrupción, pidiéndole al PSOE que suscriba nuestro pacto anticorrupción para poder sentarnos a hablar de la ley electoral, de la recuperación económica, de la mejora de la educación, de la reforma de la administración. Es decir, no podemos hablar con el PSOE ni con el PP si no devolvemos la confianza a la gente. Y me parece que la lucha contra la corrupción no debe ser una bandera de Ciudadanos, debe ser una bandera de la política en España, es una lacra de nuestra democracia. Y yo quiero y me gustaría que Ciudadanos sirviera como instrumento para que PSOE y PP, lejos de tapar la corrupción, lucharan contra ella. Y me parece que es extrapolable a cualquier otra comunidad autónoma. En Valencia, en Madrid, pues hemos tenido el caso Púnica, el caso Gürtel, el caso Bárcenas, donde también hay gente salpicada por eso. A mí me parece que en un gobierno y en escaños y en la dirección general de un gobierno no se puede sentar nadie bajo sospecha de un caso de corrupción porque salpica a todo el mundo. En el caso de Andalucía da la sensación que la decisión finalmente la va a tomar el Supremo. Es decir, que va a depender que se hagan imputados, griñan o no. Esta semana precisamente empieza la ronda de declaraciones. Y ahí tendrá la papelita resulta a Susana Díaz y Pedro Sánchez. Lo veremos. Lo que pasa es que Susana Díaz y Pedro Sánchez no han cumplido lo que dijeron. Dijeron que no iban a permitir que nadie que estuviera imputado por corrupción estuviera sentado en escaño. Lo que no dijeron es que salvo Griñan y Chávez que eran sus jefes. Entonces lo que no se atreven es a expulsar o a dejar en primera instancia y no en el Supremo a los expresidentes de la Junta. Y eso es que no han sido imputados formalmente. Bueno, yo creo que todo el mundo en España entiende menos Pedro Sánchez y Susana Díaz lo que ha pasado. Que es que como son sus jefes quienes le han dado los avales a Pedro Sánchez para ser secretario general y quienes pusieron a Susana Díaz de recambio en Andalucía, como son sus jefes, no se atreven a echarles. A mí me parece que el aforamiento en el siglo XXI no tiene sentido. Yo creo que los que estamos en un cargo público tenemos que ser juzgados exactamente igual que el resto de españoles. Y por eso algunos proponemos que se supriman los aforamientos y que se vaya a primera instancia porque los jueces españoles son de carrera. De hecho tienen más garantías porque los jueces del Supremo o del TSJ los eligen del Poder Judicial y a veces los partidos políticos. Yo prefiero que nos juzguen si nos tienen que juzgar igual que al resto de españoles a un cargo público sin privilegios.